Ya nos encontramos en una emisión más de luchadores antes del personaje, esta sección del canal donde abordamos los personajes que utilizaron ciertos gladiadores antes de llegar al estrellato. Pero antes de comenzar el video, recuerda ir a darle me gusta a la página del canal en Facebook, puedes buscarla como Videos Oxigenados, ya que también estaré subiendo los videos a esta red social. Mientras tanto, hoy les presento, luchadores antes del personaje, Mini Psycho Clown. Psycho Clown es hoy en día el estandarte de la empresa AAA, sus niveles de popularidad se incrementan poco a poco, y solo es cuestión de ver la cantidad de aficionados que lo siguen para entender como este personaje ha dejado huella en la AAA. Es debido a esto que en la empresa han sacado una variante de este gladiador, ya que recordemos que a lo largo de la historia han sido varios minis que han portado el diminutivo de un gladiador de tamaño estándar. Siguiendo este patrón es que surge en el universo luchístico Mini Psycho Clown, pero para entender su antes del personaje, tenemos que hacer un poco de historia. Recordemos que en cierta etapa de la empresa AAA, esta dejó de utilizar el nombre de Mascarita Sagrada, por lo cual sacó una variante de este personaje, el cual fuera Mascarita Divina, el cual en un próximo video abordaremos más a fondo la carrera de este gladiador. Les comento toda esta información, ya que así como en su momento Mascarita Sagrada tuvo una contraparte, que era Mascarita Maligna, pues Mascarita Divina también tendría una contraparte, y el indicado de serlo era Mini Psycho Clown. Solo que en ese entonces no portaba aún ese nombre, sino que se hacía llamar Mascarita de la Muerte. Manejando los colores oscuros, utilizando una malla que no dejaba ver los ojos de la persona que se encontraba tras esa máscara, y en la frente una especie de calavera, haciendo alusión al nombre de Mascarita de la Muerte, dejando ver una cabellera amplia, y con maquillaje en la boca. Fueron bastantes años los cuales este portó este personaje, y de la misma forma manteniendo una fuerte rivalidad en contra de Mascarita Divina. Pero el destino ya estaba marcado, y por propias palabras de este gladiador, el fue de los primeros en alzar la voz para que la empresa AAA sacara una versión Mini de los Psycho Circus. Debido a esto es que surgen los primeros Mini Psycho Circus en la empresa AAA, siendo Mascarita de la Muerte Mini Psycho Clown. El gladiador que conocemos hoy en día como Caronte Jr. fue Mini Murder Clown, y Mini Chessman fue Mini Monster Clown. Pero para reafirmar esta información, acá les comparto de la viva voz de Mini Psycho Clown parte de estos sucesos. Bueno, yo anteriormente era Mascarita de la Muerte, yo fui el primero de los Minis que me animé a decirle a Dorian Roldán que si no le gustaría ser a los Psycho Circus en versión Mini. Y me respondió, tal vez algún día de Chaparrito, pero por el momento no me interesa. Y mira, quien iba a decirle que con el tiempo me iba a dar la oportunidad, ¿no? Él, Marisela Peña y Joaquín Roldán, créeme que creo que no se equivocaron al dar los nombres a cada uno de los que somos Minis Psychos. En la actualidad quedo yo solo en la empresa, pero los otros dos también me portaban muy bien, créeme que cada uno lo caracterizó y lo vivió como pudo. Y bueno, aquí está el resultado de eso, ¿no? Claro, yo respeto mucho el trabajo de Psycho, créeme que es parte también de mis ídolos porque, bueno, él es como mi otra faceta, ¿no? Mi otro yo, obviamente que es más grande. Yo soy su Mini, pero no soy su copia, lo quiero aclarar. Créeme, él tiene un estilo de lucha, yo tengo otro estilo de lucha, pero los dos vamos a lo mismo, ¿no? Creo que el nombre lo portamos con mucho honor y mucha dignidad y sobre todo con todas las ganas, ¿no? Pues antes que nada es un compromiso, ¿no? Conmigo mismo, con la empresa, con el público, pero a la vez también es un orgullo, ¿no? Y créeme que entrar cada vez al ring en cada presentación es algo que, bueno, no es tan fácil de explicarlo, pero es como una euforia, ¿no? Como algo muy hermoso que no todos podemos vivir, gracias a Dios me tocó a mí y también gracias a mi esfuerzo, ¿no? Pero la verdad, créeme que es un gusto pertenecer a una empresa como en la que estoy y sobre todo que me hayan dado la oportunidad de portar a este personaje que es de los más fuertes actualmente. Ya como Mini Psycho Clown, este gladiador logró conquistar en su momento el campeonato Mini AAA, el cual consiguió ganándoselo a Dinastía. Y después de tres defensas exitosas, Mini Psycho Clown pierde el título en la cuarta defensa ante Dinastía. Y hoy en día en la empresa AAA le han dado los personajes de Monster y Murder Clown a otros gladiadores, por lo cual se puede ver una nueva tercia de los Mini Psycho Circus, junto con Mini Psycho Clown, quien es el único que se mantuvo con este personaje de la tercia original. Esto lógicamente porque Mini Chessman ya se encuentra en la arena celestial y Caronte Jr. en otros ámbitos. Pero antes de que Mini Psycho Clown portara a este personaje, tenemos que recordar que fue Mascarita de la Muerte. Esta fue una emisión más de Luchadores antes del personaje. Deja en tus comentarios que otro gladiador te gustaría ver en esta sección, ya que recuerda que tu opinión siempre será la más importante. Mientras tanto, si el video te gustó, regálame una manita arriba, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal. Yo soy tu amigo el faraónico Misel Quijano y te invito a seguirme en Instagram para estar más en contacto. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita!